¿Dónde es venir? ¿Dónde es venir? ¿Ya es ganar? En el bingo. ¡Bingo! ¡Bingo multicolor! Donde llegar, ya es ganar. Póngale sabor, póngale sabor. Vaya a hacer su vuelta el bingo multicolor. Donde llegar, ya es ganar. Donde llegar, ya es ganar. Y por eso les digo que los vamos a invitar. El bingo color ahí en el puro centro de la avenida central. Pam, pam.